Hola, hola, ¿cómo están, gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, no sé si decir buenas noches, pero lo cierto es que hoy día estamos un poquito incómodos, un poquito ahí con la bronca, pues, nuestra selección peruana, lamentablemente cayó uno por cero en un partido discreto, que tranquilamente pudo haber terminado un empate, creo que fue un partido chato, un partido no muy bueno, ¿no? Que jugaron tanto la selección argentina como Perú, pero ya seguramente vamos a hablar y debatir y hacer todo el análisis de la fecha completa, no solo del partido de Perú, sino de toda la jornada de eliminatores, que se sigue jugando todavía, ¿no? Brasil viene derrotando a Uruguay, así es que vamos a saludar a los compañeros, no sin antes recordarles a todos nuestros amigos, a los seguidores, compartir esta transmisión, ¿eh? Compartan en todos los grupos, en su Facebook, compartan por todos lados, su deber es compartir para que nuestra página siga creciendo, y también dejen su like, ¿eh? Dejen su like en nuestra página Combinación Futbolera, que muy pronto va a haber muchas sorpresas y novedades para ustedes. Ahora Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Combinación Futbolera, bueno, aquí mortificados un poco, ¿no? ¿Cómo están compañeros? Yacique, Gerson, Jesús, Uber, David, la verdad que no hemos aprovechado esta fecha definitivamente, ni la otra tampoco. Complicado lo de Perú, complicado lo de Perú, pero, ¿qué vamos a hacer? Así es el fútbol, hay que dar la cara, creo que no hemos salido en un postpartido donde Perú pierde, pero esta es la oportunidad para, en caliente, es decir, pues, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos en estos momentos por la derrota de Perú, uno por cero, en un partido, como lo dijo Gerson, ¿no? Un partido, un Perú y una Argentina discreto, un partido bastante modesto, donde Perú incluso podría haberse llevado el empate, pero lamentablemente, nuevamente, pues, nuevamente, nuevamente, uno de los jugadores más experimentados la manda, pues, al cielo, ¿no? Lamentable lo que ha pasado, pero, así es el fútbol, hay que dar la cara. Así es, comentarles también que todavía no termina la fecha, Brasil viene derrotando tres por cero a Uruguay en vivo, minuto sesenta y siete, Brasil derrota tres a cero a Uruguay, que también es un resultado que le conviene mucho a los que están peleando por ese cuarto y quinto puesto. Yacy Torres también está con nosotros, ¿cómo estás, Yacy? Buenas noches. Buenas noches, Gerson, buenas noches a la gente que nos está viendo, buenas noches compañeros, ¿qué tal? Bueno, hoy día perdimos contra Argentina, ¿no? La campeona de América, un partido, no se podría decir, muy discreto por parte de Perú, ¿no? No era, era algo que ya se veía venir, más que todo por las bajas que teníamos, por los jugadores que no iban a estar, por las piezas claves que perdimos, ¿no? Pero bueno, el partido se pudo empatar, como también se pudo ir ganando en el primer tiempo, tuvimos una clara de la padula, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Ahorita estamos, hace dos fechas estábamos a tres, dos puntos de repechaje, si no me equivoco, y bueno, ahora estamos más lejos, ¿no? Cada vez se está haciendo más lejos, pero algo para no, este, no seguir cabizbajo, todos los hinchas de la selección, les digo que de los cinco que están peleando el repechaje, o de los que están peleando la clasificación, porque prácticamente Brasil y Argentina ya están clasificados, ¿no? Pero de los cinco que quedan ahí en disputa, nosotros tenemos, se podría decir, uno de los fixture más accesibles, no estoy diciendo que debemos confiarnos, pero tenemos uno de los fixture más accesibles, este, jugamos con Paraguay de local, con Ecuador de local, con Venezuela de visita, con Bolivia de local, tenemos la posibilidad de prácticamente eliminarlos del camino a esas elecciones, y obviamente es muy complicado, no digo que sea fácil, pero bueno, bueno, vamos paso a paso ya, este, cuando sigamos avanzando en el programa, voy a dar mi análisis del partido, ¿no? Así es, también informarles que acaba de terminar el partido en Chile, la selección chilena derrotó tres por cero a Venezuela, y se mete ahí a la pelea, supera, en puntaje a Perú, y se mete a la pelea por ese cuarto y quinto puesto, creo que a partir del tercer, tercer, cuarto y el quinto lugar que te da opción a repechaje, creo que ahí está la pelea todavía, Brasil y Argentina se han despuntado, ya están prácticamente clasificados, y bueno, vamos a ver qué se viene entonces en los demás partidos. David Torres también está con nosotros, ¿cómo estás David? Buenas noches. Bueno, no tan buenas, porque creo que es más noches, porque buenas hubieran sido las eliminatorias, buenas hubieran sido si las eliminatorias, bueno, si asegurábamos los dos primeros partidos, ¿no? Todavía estoy con bronca, para ser sinceros chicos, ahorita sí me notan un poco molesto, un poco ido, porque no sé, o sea, esperaba otro partido, esperaba a otra Argentina, un poquito más metida en el partido, un poquito más arriesgando, pero sinceramente pienso que el partido de hoy día se regaló al igual que el partido pasado. Y bueno, ya más adelante estaremos dando el análisis, todavía me duele, me duele hasta ahorita, ¿por qué? Porque esto era un escenario que yo les había dicho en el programa pasado, me llamaron loco, no, qué pesimista que esto que el otro. Hoy en día estamos novenos, estamos penúltimos, nos pasó Chile, hasta Bolivia nos ha pasado, señores, y eso es preocupante. Y lo peor es de que mencionan que tenemos un cronograma accesible, pero también no están contando con que Chile y Bolivia también tienen un cronograma accesible. Entonces, si los chicos ahorita de la selección no se ponen las pilas y no sudan la camiseta, de verdad, y más que todo, si es que Gareca no replantea bien su partido, porque hasta ahorita veo que nunca lo hace, nos podemos ir ya despidiendo del Mundial. Porque hoy por hoy Bolivia y Chile y Paraguay están más cerca de Catar que nosotros. Nosotros estamos más cerca de compartir, de ir a ver el Mundial, pero por televisión con nuestros hermanos venezolanos, en Los Olivos. Entonces, un poquito con bronca, pero bueno, así es el fútbol. Y bueno, Gisus Romaní, por ahí vi que quería dar unos saludos. ¿Estás ahí, Gisus? A ver si está por ahí Gisus Romaní, el popular Gisus. Creo que está ahí un poco escondido, de repente está todavía asimilando la derrota de Perú, pero vamos a saludar a Uber, ¿no? Uber también está en línea. ¿Cómo estás, Uber? Buenas noches. ¿Qué tal, Gerson? Buenas noches. Bueno, malas noches, ¿no? No buenas, no malas noches. Solo noches, noches nada más. Noche nada más. Bueno, no sé si estamos cerca. ¿Le podemos decir el fantasma de la eliminación? Sí. O no sé si ya, si decimos matemáticamente, ya nos hagan. Para que suene más bonito hay que decirle matemáticamente, creo. Sí, creo que, creo que como lo decíamos también por ahí, matemáticamente todavía estamos con posibilidades, pero futbolísticamente, por lo que ha mostrado Perú, hasta el día de hoy creo que está completamente eliminado, ¿no? Si vamos a decir futbolísticamente, ¿no? Por lo mostrado. El día de hoy que Perú, bueno, vamos ya también a debatir sobre la alineación que mandó al campo del Estadio Monumental de Buenos Aires, el profesor Ricardo Gareca, sorprendió el ingreso de Zambrano. Yo pienso que debe ser porque Zambrano juega en Argentina y de repente está acostumbrado a enfrentar y a chocar con argentinos. Creo que por ese lado Gareca lo ha puesto a Zambrano, que no tuvo tampoco un partido sobresaliente, cumplió, creo, ¿no? No sé si le ganaron, no vi la imagen clara, pero no sé si en el primer gol o en el gol de Argentina creo que le ganaron la posición completamente. Sí, le gana la posición, ¿no? Sí, es a Zambrano, es a Zambrano, pero más allá de eso creo que un partido discreto tampoco fue sobresaliente, alineó a Lora como lateral ante la sorpresa de muchos. Por ahí algunos decían que Araujo podría entrar, que ya tuvo partidos, de repente no en Alianza, pero sí en Huancayo y en otros equipos, incluso en Países Bajos creo que a Araujo le ha tocado jugar de lateral. Incluso el mismo Zambrano podía haber ido de lateral que en Boca juegan a veces con líneas de tres y por una banda se tira a Zambrano y a poder haber alineado a Ramos y Callens que venían ya con varios partidos encima. Lo cierto es que entró con Lora por un lado, con Trauco de muy mal partido por otro lado, los centrales pues Zambrano y Callens, discreto completamente, creo que Callens un poquito mejor, hasta el último metió, más adelante pues alineó a Canchita González, Cueva como siempre que estuvo también un poco intrascendente, peleado, lo intentó, pero bueno, Yotum de muy mal partido, más allá del penal que lamentablemente, bueno, yo pienso que si te estás jugando la eliminatoria, si te estás jugando una final prácticamente, no te puedes fallar un penal, es imposible, es inadmisible, aquí no se trata de matar jugadores ni mucho menos, pero si te estás jugando la clasificación, ya perdiste un partido en Bolivia, no te puedes fallar un penal, creo que hoy día ni Argentina ni Perú hicieron un buen partido, menos Perú, pero creo que el partido así como estaba, yo creo que Perú lo pudo empatar tranquilamente, pudo llegar, si metía Yotum ese penal, yo creo que podría ir uno a uno y Perú se empezaba a cerrar y Argentina lo iba a buscar con todo e iba a dejar espacios que tranquilamente podía aprovechar Perú con Farfán o con otro delantero que pudo haber entrado más adelante si es que entraba ese penal, lamentablemente Yotum la mandó pues al palo y no pudo aprovechar esa oportunidad y después de eso fueron muchos ataques de Argentina, pero tampoco Argentina estuvo tan fino por aumentar el marcador, finalmente quedó uno a uno compañeros, qué decir sobre todo de la alineación y el planteamiento que mandó el profesor Gareca a la cancha del Estadio Monumental, sobre todo el ingreso de Lora, creo que Lora en mi opinión fue uno menos, lo veíamos a Zambrano correrse mucho por ese lado, apoyarlo, a tratar de darle una mano, no fue trascendente y después los ingresos también, ingresó Farfán, ingresó Costa al último, creo que Farfán por ahí fabricó el penal, me parece lo mejor de la noche, pero también después ya también terminó un poco sentido por esa jugada y se cuidó un poco, por ahí tuvo alguna más, pero ya no fue más trascendente. ¿Cómo lo vieron compañeros? La alineación y la táctica sobre todo que empleó el profesor Gareca en esta visita a Buenos Aires. Creo que el planteamiento de Gareca sí estuvo acertado para mí, creo que Gareca intentó jugarle a Argentina tomando sus recaudos porque sabía que Argentina venía muy bien, pero finalmente Argentina no estuvo con la contundencia que estuvo contra Uruguay porque simplemente Messi, su mejor jugador, no estuvo. Entonces no está Messi y el equipo tampoco no funciona como ellos esperan. En cuanto a Perú, creo yo que Lora le quedó grande el partido en el primer tiempo, la verdad que Lora fue una puerta abierta para Di María que entró por ahí, hizo lo que quiso y lo que pasa es que Di María tampoco estuvo tan fino, de repente por ahí con mejor suerte, mejores opciones, creo que Di María pudo haber tenido mayor performance de cara al gol en ese sector, que es Lora la verdad no ataba ni se ataba. En el segundo tiempo algo mejoró Lora, pero igual, se le notaba nervioso, como que no mostraba pues la cara que muestra acá en el torneo nacional. Creo que Lora aún es un jugador que todavía le falta, le falta la jerarquía, le falta el temple, pues que se tiene que tener en este tipo de partidos de nivel, de este nivel, de este nivel, que creo que no estuvo, ¿no? Cueva también estuvo un poco bajo, no lo vi bien fino a Cueva, trató de hacer su juego, pero no estuvo en su mejor noche, creo que lo mejor ha sido Aquino, creo que Aquino sí trató siempre de marcar, trató de salir, trató de jugar. La Paula tampoco estuvo, creo que una buena noche, creo que la Paula no viene bien desde Bolivia, pensé que era por el tema de la altura, que la Paula no estaba rindiendo, pero hoy también demostró que no pasa por un buen momento, en todo caso, con la selección, no se la ha visto en otros dos partidos, ¿no? Creo yo que el equipo, el equipo en línea general es, viendo el rival que ha enfrentado, creo que no hay mucho que tampoco que podemos criticarle, creo que al margen de los jugadores que ya hemos llamado Lora, creo que los demás cumplieron dentro de lo que pudieron, de lo que pudieron, creo que cumplieron, incluso ahí está el resultado, que pudo haber sido un empate, que creo yo que, dice, puesto de alguna forma justicia también por lo que, por lo poco que mostró Argentina también como, como conjunto, Argentina no llegó mucho, no es que nos avasa, no es que nos, no es que nos, este, llegó con contundencia, creo que Argentina llegó dentro de lo que pudo, porque, vuelvo a repetir, su equipo no, no, tampoco no, no estuvo a la altura, creo, de lo que se esperaba Argentina y Perú, y Perú también, creo, pudo tranquilamente llevarse el empate, que creo que hubiese puesto justicia de lo que se vio en todo el partido, ¿no? No lo vi, como tú bien dices, no vi tampoco, pues, que Argentina hiciera un gran partido, ¿no? Messi no trascendió tampoco, por ahí algunos chispazos, a comparación del partido con Uruguay, donde Messi se metió un partidazo, se llevaba tres a cuatro, pero esta vez Messi también fue un poco controlado, creo que Perú en el primer tiempo abusó un poco del juego fuerte, muchas faltas de Perú, sobre Messi, sobre Lautaro, sobre varios jugadores, creo que Perú también abusó un poco de la pierna fuerte, pero tampoco Argentina hizo un partido bueno, que digamos, Yacit. Sí, Yersu, mira, voy a hablar de tres puntos importantes, voy a dejártelo un poco a Argentina y voy a enfocarme más en la selección. Voy a empezar con el planteamiento de Gareca. La verdad que, como ustedes ya lo vieron, y bueno, en el arco galese, obviamente, en la defensa, ¿no? Zambrano y Kalens me parecieron bien, no impecables, porque hicieron algunas faltas innecesarias, algunas pocas, pero voy a decir bien. En la jugada del gol, ¿de quién es la responsabilidad? Es la marca de Zambrano, pero no lo culpo tanto, ¿por qué? Porque Zambrano está muy preocupado en cerrar los espacios que dejaba Lora. Ahí te voy a hablar de los laterales. Sí, efectivamente, Zambrano estaba cubriendo el puesto de Lora porque Lora dejaba muchos huecos, entonces, y también cubrió a Kalens también, Zambrano. Zambrano estuvo cubriendo a Kalens, que también, por ahí también descubrió la marca, ¿no? Sí, pero... Sí, un poco... Para dejarme terminar, para dejarme terminar. Zambrano y Kalens, para mí, voy a decir bien, Lora, Lora todavía tiene mi voto de confianza, porque es un joven, es un joven que recién está debutando con la selección, es su primer partido como titular, entonces tampoco lo vamos a quemar por este partido, ¿no? O sea, si bien es cierto, se notó su inexperiencia, no podemos quemarlo por su primer partido titular, porque es un jugador que se ve que tiene futuro, en la liga peruana lo demuestra, el que sí, para mí no debería ser titular es Trauco, ¿no? Creo que fue un partido malo de Trauco, porque inclusive para el centro de Lautaro, el que le dan al centro, Trauco descuida la marca de Paul, si no me equivoco, que es el que centra. Claro. Claro. En el medio campo, gracias a Dios que Aquino está en un buen estado físico. ¿Por qué? Porque si hubiera sido otro Aquino, ¿no?, con un estado físico malo, el medio campo de Perú iba a ser destrozado prácticamente. Nos paseaba, nos paseaba. Claro. Yotun, además del penal fallado, me pareció un partido de cinco puntos para Yotun. No me pareció, viene jugando mal varios partidos ya, con la selección. Y me parece que no está haciendo los partidos correctamente, como ya estamos acostumbrados a verlos, ¿no? Luego Cancha, Canchita González. Me parece que también un partido, se podría decir, malo. No lo vi muy trascendente al momento de atacar, al momento de defender, no me gustó. Luego arriba estaba Raciel y estaba Cueva. Cueva también, que tenía unas de cal, otras de arena. Y Raciel, que la verdad no es lo que esperaba de Raciel García. Pero también no lo voy a criticar, porque es su primer partido de titular que ha jugado con la selección. Y arriba, bueno, la padula, ¿no? Guerrero, como siempre, tratando de luchar las pelotas solo. Y hacía lo que podía, ¿no? Ahora voy a hablar de la mentalidad que tiene Gareca al salir contra estos equipos, ¿no? Cuando Gareca sale a jugar contra Argentina, cuando sale a jugar contra Brasil, siempre trata de mantener el arco en cero el primer tiempo. Lo cual ya lo ha hecho varias veces y no se ha dado. No se ha dado porque siempre terminamos el primer tiempo con uno o dos goles que nos encajan. Bueno, en cambio, cuando Gareca sale a jugarle de tú a tú a cualquier rival, el equipo o termina empatando el primer tiempo o termina ganando con un gol o dos goles de diferencia. Un gol de diferencia, no dos goles, un gol. Me parece que esa mentalidad debemos cambiar, ¿no? Porque, bueno, estaba viendo comentarios que decían, ¿no? Argentina es un rival que se le tiene respeto. Sí, pero ellos no nos tienen respeto a nosotros. Ellos juegan y salen a ganar. Desde el primer minuto se podía ver a Depol como se quejaba con el árbitro, tratando de decir, cobre la falta, que cobre esto. Se veía la mentalidad que tienen, la mentalidad ganadora. ¿Qué es lo que falta acá en Perú? ¿Ya? Acá nosotros está bien. Argentina es una buena selección. No voy a decirte que no. Tiene al mejor jugador del mundo que es Lionel Messi. No te voy a decir que no tampoco, porque lo es. Pero salir con un partido tratando de aguantar el cero, tirarse todos atrás, toda la defensa atrás, dejar a Lapadula que se enfrente contra cuatro defensores. No, pues, hermano, estamos mal ahí. Es un sacrificio lo de Lapadula. Y es por eso que salió el primer tiempo, porque se tuvo una lesión. Pero eso eso lo tiene en La Paz, ¿ah? Por si acaso, en La Paz también hizo lo mismo Gareca. Por eso que también el partido no... El partido que estaba presionado para el empate, ¿no? Es toda la lesión. Pero la Paz es altura, pues. La Paz es altura. O sea, ahí sí te puedo aceptar. En La Paz hay que salir el primer tiempo a marcar un par de goles y después te puedes tirar atrás, ¿no? Pero si sales a defender todo el partido, entonces te expuestas el error, que es lo que pasó, y por eso que no vacunaron y listo, ¿no? Se puede hacer el partido. El primer tiempo siempre en altura se tiene que dosificar. Pienso yo. Pienso yo. Yo creo que en La Paz hay que jugar los primeros 20 minutos y salir, pues, marcar un gol, como lo ha hecho algunos equipos. Y ahí se cierran atrás y buscan el contragolpe y ya, pues, ahí los pueden matar a Bolivia, ¿no? Que también sale a buscar desesperadamente, ¿no? Pero si vamos a salir a defender todo el tiempo, o vamos a salir cautos, a temerones, entonces no conseguimos nada. Esta Argentina no le pudo meter en los primeros 20 minutos gol a Bolivia en La Paz. Le ganó en el minuto 75 recién le metió su primer gol, que fue el año pasado. O sea, ahí nos damos cuenta. Y otra cosa, lo último ya para ir cerrando los cambios. El cambio de Farfán, muy acertado. Tuvimos el penal, chévere, bien. Nos cobraron el penal, lo falló. Lo falló. Lo falló yo tú. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a poner a Farfán de único punta sin tener un acompañante arriba? Prácticamente lo estás matando. Yo decía, ¿a qué hora va a entrar Ormeño? ¿A qué hora va a entrar Ormeño para que gane las pelotas aéreas y que Jefferson Farfán vaya al espacio? Eso es lo que yo estaba esperando. Y yo dije, Gareca, ¿por qué? Y lo que vi de Gareca es que... Yo quería que esté Farfán con la Padula. Y no pensé que él iba a sacar a la Padula, ¿no? Lo que pasa es que vas a sacrificar a uno de marca. Vas a sacrificar a un volante de marca para que lo mantengas a la Padula y a Farfán juntos. Y no puedes dar mucha licencia. Yo tenía 1-0. No puedes dar mucha licencia contra Argentina. A Argentina tienes que jugarle al pase largo, al pase a las espaldas. Por eso mantuvo a la Padula y después entró Farfán para ese mismo rol. El pase largo, el pase a las espaldas. Y por eso... Ya está perdiendo el partido, tienes que regar. Ya no puedes. Porque si vas a perder 1-0 o 2-0, da lo mismo. O sea, tienes que regar. Yo no entiendo por qué saca a la Padula. Y Mestre Farfán solamente queda... Simplemente el cambio es lo mismo. O sea, no había ninguna mejoría en el tema del ataque. Porque si sacas a la Padula y Mestre Farfán es lo mismo. O sea, queda un solo punta, nada más. No sé si me estoy explicando mal. Pero estoy diciendo hace rato que la Padula salió por un golpe. No sé si no me escuchan o no me entienden. No, no, no. La Padula salió lesionado. La Padula salió lesionado. Estoy diciendo hace rato. Bueno... ¿Salió lesionado la Padula? Sí, la Padula salió por un golpe. ¿Por eso que no sigo jugando? Sí, la Padula salió por un golpe. El mismo Rebagliate lo dijo antes de que acabe el primer... No, Rebagliate. No me cita Rebagliate, señor. Eso no lo tenía. La verdad que en ese edad no lo tenía. La Padula sale lesionado. Si no, lo iba a seguir teniendo. Pero... Eso es el día. En todo caso, poner un delantero más, ¿no? Claro. Y luego Gareca pone a Cartagena para asegurar el resultado. O sea, que no quería ganarlo. Quería que no le meta más goles. Y Argentina nos estaba dando la pelota. Por eso yo decía. Si Argentina nos está dando la pelota, podíamos sacrificar un volante y poner otro delantero más. Y así conseguir el empate. Te había metido al menos. Esa era mi lectura. Esa era mi lectura de juego que yo estaba diciendo, Gareca, por favor, haz esto, haz esto. Pero no. Gareca, como siempre, no sé qué trató de hacer esta ocasión, ¿no? Puso uno de marca. Luego pone a Gabriel Costa. Pone a López. Fuera de su posición. Porque López estaba jugando de volante, si no me equivoco. Cuando es de banda extremo. Y la verdad, un buen planteamiento. ¿Cómo iniciamos y cómo terminamos? Ese es mi análisis. Todo lo que inicia mal, termina mal, hermano. No, la Paula no lo tenía. No lo tenía que estaba lesionado. Yo pensé que la Paula, el cambio fue hombre por hombre. No sabía que la Paula había salido lesionado. Pero siendo sinceros, compañeros, siendo sinceros, y ustedes lo van a comentar también, más allá de que no lo habiliten, de que no haya un buen pase o un pase filtrado para la Padula o alguien que lo acompañe, ¿ustedes ven que la Padula está en estos últimos partidos? ¿Está cumpliendo una buena labor? No, ya lo dije. Yo he dicho que la Paula no anda bien. No le he visto bien a la Padula. Yo tampoco le he visto bien a la Padula. Pensé que en el partido con Bolivia, por el tema de la altura, bueno, había referencias en Quito que rindió, ¿no? Pero en La Paz casi estuvo desaparecido de la Padula, ¿no? Y pensé que en este partido iba a aparecer, ¿no? Pero no fue así, ¿no? De repente también faltó compañía, porque en La Paz estaba solo prácticamente el equipo, el equipo casi no atacaba en bloque, ¿no? Estaba uno o dos, y a veces La Paz la subía, pero no había con Quito acá. Entonces, lamentablemente, el ataque no era, pues, con la conducta que se debería hacer. O sea, con tres o cuatro jugadores, ¿dónde la Paz se podía defender? Lamentablemente estaba solo y poco tenía lo que podía hacer también, ¿no? Claro, no le podemos decir. Para contrastar un poco la información, hasta el momento no se confirma que La Paz haya salido por un golpe. Puede ser alguna especulación. Puede haber sido alguna especulación. Alguien no la escucho. O sea, hay alguien que te ofrece. Porque, aparte de Rebagliati, el mismo periodista argentino estaba diciendo que Gareca saca a La Padula porque no puede seguir en el partido. Ha sentido una molestia. Es lo mismo que dijo. La Padula seguía en la banca, seguía animando a los jugadores y seguía normal, hermano. Pero igual el tratamiento de Gareca ahí falla. Porque si sabe que estamos perdiendo el partido, debió meter a Farfán y a Ormeño, ¿no? Y sacrificarán que sea un volante. Porque la idea era tratar de empatarlo, ¿no? Porque si perdíamos el partido 1-0, ¿de qué vale? Igual la diferencia de goles que tenemos es fatal. O sea, no había diferencia que pegamos por un más o 1-0 o 2-0. Creo que Gareca debió arriesgar, ¿no? No ha habido un partido. Yo pienso que La Padula sí está lesionado porque no ha habido un partido donde Gareca haya sacado tan temprano a La Padula y encima por Farfán, un jugador que lo debes poner de los 70 para arriba. En este caso lo puso en los 60, 65 minutos. Disculpe. La Padula no se iba a declarar. Yo no sé, pero yo ya dislumbrara que YouTube le iba a perder el penal. No sé por qué yo pensaba que le iba a perder. Algo dije, no lo va a hacer. Yo decía cualquiera que lo puso. La Padula sí, por si acaso. La Padula salió en las declaraciones, en la conferencia después, y nadie le ha preguntado sobre por qué salió. Sí, sí, estábamos. Me hace pensar de que quizás no estaba golpeado. O quizás han sido, como te digo, especulaciones de los periodistas en ese momento para justificar quizá el cambio. Porque La Padula en ningún momento lo vimos salir mal. Salió corriendo. Vamos a ver si Uber también está por ahí para que participe. Uber, ¿cómo viste el planteamiento de Gareca inicialmente y también los cambios? Creo que Farfán, lo que pasa es que Farfán no le va a exigir que corra todos los 20 minutos que entra. Farfán justamente entra para eso, para que una o dos que tenga provoque peligro en el área y que pueda generar, pues, de repente un gol, un penal, una falta. Eso es lo que va. No le vas a pedir más a Farfán. Esa es la idea de que entre Farfán. Que uno o dos, en alianza es lo mismo. Una o dos jugadas la meta o genere una falta o, en este caso, genere un penal y pueda, pues, llevar peligro. Esa es la función de Farfán. No le vas a pedir que Farfán sea que entre 25, 20 minutos se ponga a correr todo el partido, que marque, que meta. Imposible. Uber. Pero entonces es un jugador menos, pues, Gerson. Para estas eliminatorias es que, para mí, sinceramente, es un jugador menos. Y no le resto lo que ha hecho Farfán por la selección, sino que el fútbol es de momentos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, 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 se escucha. Ah, ya. Se escucha. El fútbol es de momentos. Y en este caso, bueno, como estaba diciendo Yacindo, si es que ha sido un cambio por golpe, estaría ahí bien justificado, ¿no? Pero yo, sinceramente, yo no arriesgaría mucho con Farfán más que para unos 15 minutos, 10 minutos. Por eso mismo. Farfán. Por eso. O es una displicencia de Gareca, o es una displicencia de Gareca, o es porque sí estaba lesionado la Padula. Porque también arriesgar a un jugador de 36, 37 años, que sabe que viene una lesión, a un partido tan importante como este, no me cabe, ¿entiendes? Jugó contra Bolivia, lo hizo jugar contra Bolivia. Claro, pero el partido estaba 1-0 ya. Por eso mismo. Estaba buscando por donde sea el gol, porque incluso mete a Ormeño también, o sea. Pero por eso mismo, tú bien lo dices, David. Tú dirías que es un hombre menos si es que Farfán arrancara el partido. Pero Farfán no va a arrancar, siempre va a entrar 15 o 20 minutos. Entonces, siendo así, no es un hombre menos, sino es un jugador que tú metes 20 o 15 minutos como ya una alternativa para que en ese momento, una vez más digo, genere un penal, una falta, o mete el gol, pues no con un chispazo. Pero que Farfán cumple, finalmente Farfán cumple, creo, con el objetivo de Gareca. Y fabricó el penal, fabricó el penal porque estiró, estiró la pelota. No, no solamente Farfán, le gana, le gana al jugador argentino en velocidad, le gana y se mete, y ahí genera el penal. O sea, en lo que sigue bien, Farfán tenía el físico en ese momento necesario para meter ese pique, llega la bola, faulea Martínez y genera el penal que lamentablemente no aprovechamos. Entonces, Farfán cumplió, creo, que... Si es joven o no es joven, es otro tema. El jugador no lo vivió, el jugador le empezó la camiseta en esta oportunidad por falta de experiencia, jerarquía, lo que sea, pero el jugador no cumplió y lamentablemente todo el primer tiempo es como si fuera un jugador menos, ¿no? Porque la verdad no estuvo a la altura de Gimbal Lora en este partido. Claro, nadie está diciendo que Lora haya jugado un buen partido, ¿no? Al contrario. Pero obviamente, como dice Gerson, tampoco vamos a sepultar a este jugador por su primer partido con la selección. Y menos un partido de lichita contra Argentina. Claro, nadie lo va a lapidar, ¿no? Pero la lectura de partido hay que decirla como es, ¿no? O sea, Lora no estuvo a la altura y de repente, caramba, puede ser que más adelante el jugador pueda desarrollar, se pueda, depende de tener más partidos internacionales y puede desarrollar un mejor desempeño, ¿no? Porque condiciones tiene, ¿no? Pero hoy, en este partido, no estuvo a la altura, esa es la verdad. Es que... Y vamos a... Y vamos a hablar en el Barcelona, en el Barcelona, es lo que hay. Pero no hay que ser tibios tampoco, pues. Sí, efectivamente, eso es lo que hay también. Como dice... Claro, pues no, como dicen mis compañeros, no hay que ser tibios tampoco porque una cosa... Es lo que hay, pero también pudo haber metido, creo, Gareca a otro... Creo que puede haber metido otra defensa, de repente. No, simplemente... Bueno, no va a Zambrano, creo, ¿no? Pudo haber tenido Zambrano en la lateral, pudo haber generado una mejor defensa y Lora va a estar como suplente, pero bueno. No, simplemente... No, simplemente... Es lo malo. Es algo, o sea, a Gareca, si nosotros hubiéramos otro técnico que le guste experimentar, ¿no? En partidos importantes. Si le sale, bien. Pero si no le sale, lo van a criticar siempre al técnico por esa mala alineación. Y es por eso que, aparte, estamos jugando en una clasificación al Mundial. O sea, tampoco estamos haciendo... Estamos jugando a Copa América, estamos jugando a muchos internacionales. Porque, es más, yo pienso que en la Copa América se debió probar otro tipo de alineación que la clásica 4-5-1, 4-3-2-1, ¿no? Se pudo experimentar con 5 de atrás, con 3 de atrás, ¿no? Con 3-5-2, 3-4-3. Hay un montón de formaciones ofensivas y defensivas que... Y los jugadores que nosotros tenemos, convocables, pueden cumplir muy bien en esas posiciones del campo, como puede ser de extremo, porque tenemos extremos y en cantidad. Tenemos delantero, porque ya hay recambio delantero. Tenemos la Padula, tenemos Ormeño. Hay volantes, tenemos un montón de volantes, tanto de marca como volante mixto, ¿no? Es más, tenemos defensas. Es más, lo que ahorita más tenemos es defensa, ¿no? En la defensa es lo que más tenemos. Tenemos a Kalen, tenemos a Zambrano, tenemos a Ramos, tenemos a Abram, tenemos a Araujo. Cinco defensas muy buenas, de categoría. Centrales, porque en laterales estamos hasta las patas, ¿ah? Claro, centrales, centrales. Por ahí, en los laterales, López y Aminti, los que no pueden ser sustituidos. Disculpa que te corte, pero creo que una persona que ahorita se está salvando acá es Gareca. Nosotros sí podemos sepultar la Gareca, porque ya sabemos más o menos qué es lo que se estaba jugando. Y en este caso, el chico Lora, bueno, yo soy de las personas que se encuentran decir, no, porque es joven, porque es peruano, no lo vamos a criticar. Hay personas, hay jugadores que debutan con los 21 años en su selección y la rompen. Entonces, por ese hecho, tampoco es que solamente vamos a decirle que no, que le falta también. No, acá tiene que aprender. Y estos partidos, esperemos que le sirvan como experiencia y que no cometa los mismos errores, que analicen los partidos que ha hecho en estos dos últimos partidos. Lo que pasa es que nosotros tenemos esa visión porque vimos a Marcos López que debutó y la rompió, ¿no? Pero Marcos López, ¿cuántos años tuvo en la selección sin jugar de titular? Tres años. Y es más. Y el primer partido que lo ponen encima la malogra contra Alemania. Sí, yo te entiendo, pero como te digo, acá a la única persona que deberíamos sepultar es a Gareca porque no puedes alinear a jugadores sin experiencia en un partido tan importante. Así es. Porque Gareca... El mismo Mora estaba para este partido. Estuvo el seleccionado. No, el mismo Mora. Claro. No, nosotros no matamos a nadie, pero sí decimos lo que pasa en la cancha. Y el señor Lora hoy día... Claro. Y el señor Lora, y también, como dice David, es culpa del profesor Gareca, en este tipo de partidos tiene que ir experiencia. Acá tiene que pesar la experiencia en este tipo de partidos, en todas las líneas, en todas las líneas. Tranquilamente lo puedes poner a Araujo o Zambrano como lateral. Y lo decíamos antes del partido, no lo estamos diciendo post-partido. Y nadie está matando al señor Lora ni está diciendo que nunca más debe ser convocado. Si no decimos lo que pasó en la cancha. Lo que pasó en la cancha, lo vimos. ¿Y qué pasaba si ponían a Zambrano el lateral o a Araujo el lateral y no funcionaba? Y era mucho peor que lo que jugó hoy día Lora. No, es que no... No sabemos si va a ser mucho mejor. Pero también es el partido que se ha pasado si luego la rompía. Bueno, ahora también la rompía y no pasaba nada. Pero así es el tipo. El señor Lora fue distinto a lo que depende de... ¿Qué pasará? 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 Nosotros estamos ahorita criticando lo que sucedió, lo que se alineó. Yo lo pongo como responsable a Gareca en cuanto a la alineación y la defensa. Creo que pudo haber adoptado por otra opción antes de poner Lora. Creo yo que pudo haber cambiado el sistema y la defensa y no ponerlo Lora porque el partido, creo, se divilumbraba un partido de mucha presión para Lora que Gareca creo que no tuvo en cuenta, ¿no? Bueno, compañeros, en un momento vamos a saludar también a nuestro compañero Cris desde Chile, nuestro compañero Cris. El único que debe estar alegre. El único que debe estar alegre, quizás. Porque la selección chilena ganó, goleó 3 a 0. Pero vamos a preguntarle si es que vio el partido de Perú contra la Argentina y que nos puede ir comentando por ahora. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, gracias. Ay, 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 se escucha de High Quality. Ah, sí, porque vi el video anterior y se escuchaba muy lejano. Bueno, primeramente, buenas noches. Malas para ustedes, creo yo, por haber perdido contra Argentina. Un partido que, para mi punto de vista, se pudo haber empatado. Vi hasta el minuto 25. ¿Quién es Cris? ¿Que está con el pueblo de Perú? Sí, o sea, siempre contra Argentina. ¿Quién es Cris? ¿Que está con el pueblo de Perú? No, no, no. Sí, o sea, estoy viendo también que estamos ahí a mano peleando la clasificatoria con Perú. Bueno, comencé viendo el partido de Argentina contra Perú y Perú estuvo ahí. Lo vi bien a Perú. Empezó a tocar bien la pelota, lo que empecé a mirar yo, pero luego cuando empezó el partido ya de Chile, no lo tuve que dejar de ver. Sorprendió, sí, que se hayan perdido un penal. No te puedes perder un penal en un partido muy importante tratando de clasificar contra Argentina. Yo creo que siempre en un equipo hay un especialista para que tire los penales. No sé quién será en Perú. ¿Cueva es el que tira los penales? ¿Normalmente? Normalmente Cueva es el indicado y Farfán. Lo que pasa es que Farfán se sintió después de esa jugada, pero Cueva nunca iba a tomar la iniciativa porque ya falló varios penales. Es muy criticado Cueva por los penales. Pero ya tiene que haber un especialista tirando penales, ese es mi punto de vista. Aunque lo falle, tiene que seguir, si él es el único especialista. Entonces, bueno, para mi punto de vista, sí, yo vi bien a Perú. No pensé que incluso cuando comenzó el partido hubo ocasiones que llegó la palula también. Pero ya que lo hubieran sacado y hubieran puesto nuevamente al Costa, el de Chile. También me sorprende que juegue el Canchita González, Christopher González. El juego de Chile también. Yo creo que para la selección peruana, viéndolo de punto de vista desde afuera, no con tanta presión encima. Primeramente, de la selección peruana yo sacaría a Christopher González. También Costa no tuvo que haber entrado a Costa antes que haber entrado a Farfán. Porque Costa no tiene fútbol. Y menos contra Argentina. Porque yo creo que Perú tiene buenos jugadores. También el jugador que vi bajito fue al 4 de Perú. ¿Lateral derecho? Sí, muy bajo. Pero tiene 20 años, así que hay que seguir dándole fútbol, hay que seguir dándole tiempo. Más opiniones de Perú uno podría darle porque no vimos allá el partido de Perú. Sí, yo lo que quería recalcar, y en ese lado sí voy a ser contundente, es el penal. O sea, una vez más digo, te estás jugando la clasificación, perdiste el partido anterior. Yotún, ¿cuántos años tienes jugando por la selección peruana? ¿10 años o algo más? Desde el 2010. Con toda la experiencia que tienes, no puedes fallarte ese penal, pues. Es que no puede ser. ¿Quién es el encargado de patear los penales en Perú? ¿Quién es el encargado de patear los penales en Perú? No iba a patear Farfán, sino que Farfán se estiró, creo, en esa jugada del penal. Pero Farfán era el que iba a patear el penal, eso es lo que se decía, ¿no? Que Farfán era el indicado para que pateara el penal. Pero creo que ahí no sé qué pasa, y entonces, bueno, la jugada tuvo que ejecutarse. Farfán estaba a un costado de la cancha, no entraba, creo, y entonces pateaba a Yotún. Pero la verdad que Yotún también era una buena opción. Lo que pasa es que Yotún quiso asegurarla, quiso mandarlo a un costado al fondo, arriba, ¿no? Pero no entró lamentablemente la bola. Asegurarle, meterle el penal. Pero creo que Yotún no era tampoco el jugador que podíamos decir que podía fallarlo, ¿no? Yotún quería colocar el balón arriba, ¿no? Sí, así es. Chicos, pero ahí también, o sea... Bueno, pateó esa dirección, pero lamentablemente se le fue muy arriba, ¿no? Y eso... Chicos, pero ahí hay una cuestión... Hay una cuestión ahí también que quizás, bueno, muchos no saben, ¿no? Pero Jefferson Farfán venía de tener problemas en la rodilla. Es un jugador que acá en Alianza Lima es determinante, pero es un jugador de 15 minutos, 20 minutos. No porque juegue mal, sino porque precisamente el físico a veces ya a su edad no le da tanto. Entonces, fallar ese penal fue también algo muy arriesgado. ¿Por qué? Porque la primera pelota que llega a tocar Jefferson Farfán va a buscar el choque. O sea, mira cómo es la actitud del jugador peruano, el jugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán, que deja de lado todos esos problemas que en ese momento no los piensas, obviamente, pero vas al choque y sacrificas justo tu mayor instrumento para jugar, que es en este caso la rodilla. Y acá en Perú se encendieron las alarmas precisamente cuando vimos a un Farfán que estaba lesionado. En especial, estoy seguro que los hinchas de Alianza Lima ya estaban como que, pucha, para eso dejamos que jueguen la selección y todo eso para que nos devuelven mal. Y eso, no me sorprendería que la foquita se sienta después de estos tres partidos, porque está haciendo mucho sobrecargo físico. Entonces, ¿qué edad tiene la foquita? 38 años, me parece. Y así, confírmame. Ya no, no, yo creo que no le pueden exigir más. 36 tiene. ¿36? Bueno. Entonces, imagínense, ¿no? Como que te sacan la mugre por tu equipo, le generas un penal, y que no asegures ese penal que te podría haber dado el empate tranquilamente. Y ahorita no estuviéramos un noveno. Pero, David, ¿qué quiso hacer YouTube? YouTube no quiso asegurar, chicos. Lo que pasa es que ahorita en Perú... Pero le salió muy alto, le salió muy alto, le metió un empeine, creo, pero con un fierro, ¿no? Le quiso meter con efecto a la esquina. Y estos penales son para asegurar. Creo que también tuvo cierta presión, ¿no? Yo creo que YouTube también tuvo cierta presión en el estadio. O sea, está bien. Yotun pateó mal, falló el penal. Pero iba a patearlo Farfán si es que no salía del campo, obviamente. Pero luego de Farfán, nadie se mostró a querer patear el penal, además Yotun. No hay especialistas en penal, no hay indicados tampoco. A ver, Uber, a ver, Uber. Cueva no fue a pedir el balón. Fue a pedirlo porque se conversó con Yotun. A mí me parece que algunos se escondieron para patear el penal. A mí me parece que algunos se escondieron. A ver, si no está Farfán, si no está Guerrero, y hasta el mismo ad víncula, si no están esos tres, que son jugadores de jerarquía ya en la selección, a nosotros nos faltan jugadores de jerarquía que deben estar cuando las papas queman. Y eso ahorita es lo que le falta a la selección. ¿Pero Berú tiene recambio? No tiene recambio. No tiene recambio. Vamos a dar respuesta a Uber. Adelante, Uber. A ver si Uber está por ahí y quería intervenir. Está votando Billis, Uber, dice. Bueno, continuamos. No, no hay recambio. Pues prácticamente no hay recambio. No hay un reemplazante para Pablo Guerrero. No lo hay. La Padula está haciendo su esfuerzo. Ahora vamos a confirmar si salió lesionado o no, pero no es lo mismo. Ormeño. Ahí sí yo discrepo un poco con ustedes. Lo de la Padula no me parece que esté en un mal momento. Pero a mí no hay 31 años. Uno es un mejor momento. Sí, pero yo voy a decir que acá sí, o sea, yo no estoy a favor de las opiniones que dicen mis compañeros de que no, de que la Padula viene demostrando un bajo nivel, está medio bajo en las últimas fechas. Y no es así, como yo le expliqué a Gerson, fuera de la transmisión. Lo que sucede acá es de que Perú depende mucho de Cueva, depende mucho de sus extremos. Si no estaba Cueva en un buen momento, estaba Carrillo en un buen momento. Casi siempre dependía de los extremos o de la gente que acompaña a la Padula para que él pueda jugar. Porque si no, señores, estamos regresando en la misma época en la que Guerrero estaba. Le mandamos los balones y que se vea con cuatro o cinco jugadores arriba. Pero así ganaba Argentina. Así ganaba. Entonces no podemos decir que la Padula está en un mal momento. ¿Por qué? Porque no tenía nadie. La Padula estaba arriba, Perú estaba replegado. Lo que yo pienso es que Gareca ya se quedó con esa imagen del partido de Quito, donde la Padula iba al espacio y trataba de ir hasta el fondo, ¿no? Y Gareca es lo que piensa que la Padula le va a solucionar todos los partidos jugando así. Y no es así. Porque con Guerrero le funcionó y eso está mal. Yo le decía. Claro, pero a Guerrero le funcionó porque a Guerrero le mandaban balonazos largos. A la Padula lo mandan a correr solo, que es diferente. Y a veces ni siquiera le mandan los pases. Si no, le mandan pelotazos, pero sin dirección a él. Y las bandas estuvieron hoy día, pero hasta las patas. Es que no puedes poner a dos jugadores que tienen el mismo estilo de juego, como es Cueva con Raciel, a los extremos. Porque si se dan cuenta, Raciel y Cueva tienen prácticamente el mismo estilo de juego. Son dos jugadores que son más técnicos que rápidos. Y eso sí funcionaba cuando era Cueva-Carrillo. O hasta Carrillo-Raciel podría funcionar. Pero no puedes poner dos jugadores técnicos que son más técnicos que rápidos en los extremos. No puedes hacer eso. O sea, yo entiendo que Gareca quiso mantener el balón. Quiso aguantar el cero, como lo venimos hablando hace rato. Pero de esa forma no iba a funcionar tampoco. Y si funcionó, funcionaba por un rato. Y así fue como nos llegó el gol de Argentina, ¿no? Perdimos la pelota. Sí, sigue, sigue. Perdimos la pelota por tratar de salir jugando prácticamente. La pelota la pierde, si no me equivoco, la pierde el mismo Jotun, la pierde. Y Trauco no estaba en la marca. Lo pasaron en la marca muy fácil. Y ahí es donde llegaron. Trauco paraba más pendiente de la pelota que a quien marcaba. Veía varias veces llegar a Messi o al otro lado al Lautaro llegaban solos. Lo que pasa es que también García García no estuvo en una buena noche. No, y esa es otra de las que se criticaba. Esa es otra de las que se criticaba. El ingreso de García García. Miguel, ¿te acuerdas que me dijiste que Gallens no llegó a cerrar y que Zambrano llegó a destiempo por eso al gol? Cuando hizo el gol de Argentina, ¿te acuerdas que lo hablamos un ratito? ¿Sabes por qué? Claro, Gareca se molesta con Gallens porque Gallens va a tratar de despejar el balón y sale un poco más de donde estaba despejando que ya eran cinco pasos del área, ¿no? Tratando de cubrir el espacio de Trauco porque Trauco ya lo habían pasado en la marca. Entonces ahí es donde sale Callens y Zambrano de estar preocupado con Lora va a cubrir el espacio que dejó Callens. Y es por eso que ahí llega el gol. Porque Callens estaba al tratar de cubrir, porque quería cubrir el espacio que dejó Trauco. Es por eso que yo no pienso que haya sido error de Callens. La mejor versión de Trauco no es que sea un buen marcador, Trauco es un habilitador, ¿no? Trauco siempre se caracterizaba por su buen despliegue, su buen pie, ¿no? Que siempre le marcaba la pauta a Guerrero, le metía unos pases de profundidad por aire, entonces Guerrero siempre o pivoteaba o se desmarcaba y generaba el ataque, ¿no? Y Trauco siempre se regía a ese sistema que tenía Gareca, ¿no? Donde le ponían las pelotas a Guerrero, ¿no? Hay un gol también que le hace, le da que hace, creo, a Guayas. Yotun no bajó al siguiente partido y me gustaría que Gareca pueda probarlo a Trauco de volante, porque tiene ese buen pie igual que Yotun. Así es, tiene un buen pie, ¿eh? Y creo que, y lo que pasa es que también ahí, este, la pauta no es un jugador que te vaya bien por arriba. La pauta es un jugador que le puede meter los pases de larga distancia, pero por abajo. Es su mejor versión, ¿no? Que es su mejor versión donde la pauta, pues, ahí se desmarca y de repente tiene algo de dribbling que puede generar, pues, como generó un jugador, ¿no? Los goles que pudo haber hecho con Perú, ¿no? Pero por arriba no va bien la pauta y hoy también se perdió un gol, pues, que donde pudo haber asombrado el balón. Lamentablemente la pauta la toca mal. Esa buena opción que teníamos, que creo que Gareca fue la mejor opción después del penal que pudo haber marcado Perú, ¿no? Ese gol que se pierde la pauta. Para mí se lo pierde, porque pudo haber asombrado mejor el balón y ese gol creo que hubiese ejecutado, ¿no? Bueno, compañero, antes de desorganizarnos, yo le digo, hay que ir por partes. Porque primero estamos hablando de la defensa, luego delantero. Luego delantero retrasaremos a Mediocampo. Luego de Mediocampo retrasaremos a Gareca. Luego de Gareca, al arquero. Luego a los defensas. Hay que ir por partes, ¿no? Porque, por ejemplo, en defensas, para ustedes, Zambrano, ¿qué tal estuvo? ¿Cumplió o no cumplió? Correcto, correcto. De bien a cumplió. De correcto a bien. Cumplió. Yo pienso que cumplió. Del 1 al 10, del 2, del 2, del 7, 8. No fue trascendental, pero cumplió, ¿no? Es más, Zambrano lo sacaría del partido, prácticamente. Como dice Choque. Ahora, por la banda derecha, Lora... Para mí Zambrano estuvo bien, ¿ah? Para mí, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo vi bien a Zambrano. Yo creo que Zambrano pone ahí la jerarquía, el temple que se necesita en la defensa. Creo que estuvo bien. En margen de esas jugadas, donde no llega, no llega, pues, a marcarlo bien, a Lautaro Martínez, que mete el gol. Entonces, creo que yo que Zambrano, para mí, cumplió dentro de lo que se esperaba en este partido, ¿no? Ahora, por la banda derecha, me parece que ya estuvimos... Estuvo regalado y me parece raro que por ese lado no hayan llegado goles. Porque Raciel García y Lora eran prácticamente poner dos jugadores menos ahí. Ninguno te marcaba, ninguno desbordaba. Entonces, no sé... O sea, estuvieron invisibles durante todo el partido. Yo creo que ese es otro de los desaciertos de Gareca en la noche. La alineación... Hoy estamos hablando del planteamiento que hizo Gareca, ¿no? Sí. Sí. Ya está bien, porque... O sea, ya cuando hablemos de la volante, cuando te toca hablar a la volante ahí para acotar algo. No, yo quería tocar un tema, sobre todo porque pasamos al medio campo. Me parece uno de los desaciertos de la noche, la alineación de Raciel García. O sea, yo le pregunto, ¿creo que Raciel García jugó el partido o no jugó el partido? Completamente intrascendente. ¿Qué buscó Gareca cuando alineó a Raciel García? Tener la pelota. Tener la pelota, pero contra Argentina en su campo vas a tener la pelota. Vas a tocar, vas a... Vas a compartir la pelota, vas a tocar... Lo que pasa es que Gareca estaba viendo el partido que brindó Raciel García contra Raciel, que se fue en una buena performance de Raciel García, pero después no se la ha visto. Después de Raciel García ha sido intrascendente en todos los partidos que ha entrado. Lamentablemente, García, después de ese partido con Raciel, donde tuvo una buena performance, donde incluso parecía que pintaba con buenos bríos, se apagó, ¿no? Y lamentablemente en este partido no apareció nunca. Hoy no lo vi a Raciel García para nada. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué jugada, qué puedes decir de Raciel García? No apareció nunca, ¿no? No apareció nunca. Aparte de que Gareca quería tener el balón, también quería mantener el arco en cero. Y ahora, algo que yo digo, ya que estamos en la volante. Si tú quieres mantener el arco en cero realmente, poner dos contención, pues. Claro, dos seis. Poner dos contención más su defensa. Doble seis. Me pareció claro. Si tenemos a Cartagena y tenemos a Quino, los dos en buen estado físico. Eso es lo que pedíamos. Yo lo dije en el grupo internamente. Doble seis, Aquino y Cartagena. Lo estuve diciendo a cada rato. Pero bueno, pues. Bueno, compañeros, voy a aprovechar para leer también los comentarios de algunos de nuestros seguidores que nos están siguiendo en este momento. Rubén Davín Cunya Guerrero nos dice, no engañen a la gente, estamos eliminados. ¿Qué crees? Que los otros equipos no juegan, no mientan a la gente. Ya fuimos y esa es la verdad, nos dice. Bueno, ya vamos a comentar si realmente estamos eliminados o no. Ya en un momento más. Ray Orellana, uno de nuestros compañeros, nos dice. Hasta Jesús metí ese penal. Hasta Jesús metí ese penal. Pero, pucha, Yotun se la falló. Bueno, nos dice. ¿Quién más tenemos por aquí? Jesús RG. Yotun. Y bueno, esas palabras no se puede decir. Pero yo una vez más digo. Yo una vez más digo. Con toda la experiencia. Pero yo también, ahí pondría ayer, disculpa, pondría que Yotun también creo que tuvo algo de presión. Creo que algo, a pasar la experiencia que tiene, creo que el estadio un poco le pesó a Yotun, ¿no? Pero creo que en otras circunstancias, Yotun creo que convertía ese gol. Me pareció verlo algo presionado en la ejecución del penal. No sé ustedes cómo lo vieron ahí. Sí, sí, o sea, yo lo que vi, una vez más le digo, a mí me parece que, yo veo en otros equipos, que cuando hay un penal, hay varios que se pelean por la pelota. Pero esta vez no lo vi. A mí me parece que muchos se escondieron en el penal. A mí me parece que algunos se escondieron en el penal. No sé, o sea, ya está bien. Farfán estuvo lesionado, salió de la cancha. Pero me parece que hasta el mismo Aquino pudo haber pateado. De repente, alguno de la defensa, a mí me parece que pudo haber pedido la pelota. Pero bueno, finalmente Patillo Tunia la falló. Diego Antonio también nos dice, Diego. Sí, sigue así, dime. No, sigue leyendo los comentarios. Sí, solo de Diego Antonio nada más. Nos dice, quiero escuchar la opinión de Uber, la voz de la experiencia. Bueno, ya Uber en un momento más, reinoso director técnico de Perú. O sea, ya lo sacaron a la caneta. Ya lo sacaron a la caneta. Ya lo votaron ya. Gerson, Gerson, creo yo, y me quedan pocos minutos para que acabe el programa. Sí. Y creo yo que ya hay que voltear la página, ¿no? Y hay que responder lo que la gente está diciendo, ¿no? De que estamos eliminados. Y yo pienso que todavía no estamos 100% eliminados. Hoy por eso. O sea, no, no, bueno. Sí, pero hoy por eso. En las posiciones, en las posiciones nos dicen que Perú está penúltimo. Ahí está. Perú está penúltimo con 11 puntos. Hoy por eso. Nos toca Bolivia y Venezuela en noviembre. Sacamos 6 puntos. Y eso mismo que están criticando ahorita la selección. Pero Venezuela y Venezuela. Escúchame. Pero Venezuela está jugando muy mal. Venezuela está jugando mal. Y le ganó Ecuador de chamba porque fue un buen tiro libre. Que en su vida le va a volver a salir a ese jugador. ¿Qué lo hizo? Rosales. Está bueno eso, está bueno eso. Lo que yo digo es de que esos mismos que ahorita están criticando a la selección, diciendo que ya estamos eliminados, cuando Perú le gane a Bolivia o le gane a Venezuela, van a ser los primeros en subirse al coche. Y decir que los incondicionales, ¿no? Los incondicionales. Eso es cierto. Pero y así es que están en todo su derecho. Bueno, yo también le he dicho en mis comentarios, en WhatsApp, yo todavía no veo a Perú eliminado. Yo le dije que estamos complicadísimos, ahorcados. Depende, ponganos en UCI, cuidados intensivos, lo que sea. Pero no estamos eliminados. Todavía no estamos fuera de competencias. Y ya Gareca también lo dijo, ¿no? Vamos a luchar hasta donde las posibilidades nos den, ¿no? Y ahorita estamos con posibilidades. Yo le pregunto a ese mismo hincha que dice que estamos eliminados. ¿Quién es más, dejando de lado la altura, quién juega mejor? ¿O Bolivia o Perú? Y obviamente el respuesta va a ser Perú. Ligeramente. Y Bolivia nos lleva un punto. Y solo gana por su altura. Así es. No porque juegue bien, porque llena de pelotazos al rival. Igual, Paraguay tampoco juega bien. Paraguay es de mandar pelotazos igual. ¿Y Paraguay ahora qué? Porque él le metió cuatro a Paraguay, ¿eh? Y Paraguay ahorita no tiene técnico. Bolivia no tiene técnico. Paraguay dio a su técnico. Para mí, ahorita los dos que pueden ser eliminados, los que para mí van a estar más eliminados que Perú es Bolivia y Paraguay. Sí, Paraguay tiene un filtro complicado. Paraguay tiene un filtro complicado. Compañero, terminó el partido en Brasil. Terminó el partido en Brasil. Finalmente Brasil derrotó 4 por 1 a Uruguay. Uruguay que viene jugando mal. Gracias, yo dije 3-1. En mi estadística, en mi pronóstico, dije 3-1 y quedó 4-1, ¿no? Ahí por ahí está. Uruguay también está preocupando, ¿no? Uruguay preocupa también. 3-0. Nos va a tocar jugar con Uruguay en Montevideo también. Ahí podemos sacar un vuelo. Ese partido también va a ser de vida o muerte. Así que estamos teniendo con vida para ese partido, ¿no? Claro, porque Perú tiene vida, porque Perú, mira, a Perú le quedan 6. Yo creo que lo importante es lo que nos viene, porque nos viene Bolivia. Creo que ese partido nos puede levantar el ánimo para lo que se viene, ¿no? Ganamos ese partido y teniendo en cuenta que Bolivia va a tener partidos complicados. Chile también va a tener partidos complicados. Y podríamos nuevamente escalar posiciones ahí, ¿no? Podríamos escalar posiciones. Claro. A excepción de Colombia y nosotros. O sea, a excepción de Colombia y Perú. Creo que a todos los demás le toca enfrentarse contra Brasil. Sí, adelante, Cris. Cris. No, no, pero a Colombia le toca a Brasil. La siguiente fecha le toca a Colombia y a Brasil, ¿ah? Claro. Y se visita a Brasil. Está más complicado. Sí, porque Colombia visita a Brasil. Ese partido ya le devuelve la visita. Porque ahora juega en Colombia, le devuelve la visita y juega en Brasil. Y yo creo que los brasileños ahí no creo que le cedan puntos. Yo creo que le van a ganar, pienso yo. Pero, si nosotros lo vemos ahorita desde un punto más objetivo, quizás una persona que ahorita no es hincha de la selección peruana, yo pienso que podríamos preguntarle a Cris. Cris, ahorita, hoy por hoy, ¿tú ves con posibilidades, o con quién ves con más posibilidades de clasificar? Porque es importante también nosotros, chicos, no hablar como hinchas ni decir, no, que los otros eliminatores, las otras fechas, gana Perú y se suben al coche. No, porque ahorita estamos analizándolo, no desde el punto de vista como hinchas. Eso hay que aclararlo. Estamos analizando el presente de la selección. Y como presente de la selección, augura mucho. Y eso ustedes, y ustedes lo saben, de verdad. ¿O no? ¿Augura mucho como estamos jugando? No, no, por eso yo lo dije. Como estamos jugando. Como estamos jugando. Estamos jugando bien. Por eso yo lo dije anteriormente. Matemáticamente, tenemos posibilidades, pero futbolísticamente, no. Esa es mi opinión. Eso hay que decirlo. Cris, Cris. Pero se leemos futbolísticamente, Gerson, hoy perdemos con la mejor selección que puede Brasil, 1-0, ¿ah? O sea... Lo que dijiste mi compañero. Mal, 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 tampoco que estamos futbolísticamente, ¿no? Y creo yo que todavía no estamos jugando. ¿En dónde perdieron en Bolivia? Así por ahí, Marcos se moleste. Ya, pero hoy tienen que estar tranquilos también, porque, mire, si Perú gana los últimos seis partidos que les quedan, tendrían 29 puntos. 29 puntos. Pero ese día es de muy... Por eso digo... La matemática, sigue la matemática, señor. Que no le pasa la pena por quedarme con el público peruano, hermano. Necesito que tú me digas así con sinceridad. Ahorita, las falencias de Perú son tales, y yo pienso de que ahorita ponte, ¿no? Los chilenos estaban dando polignados de equipo, ahora los chilenos están sacando de un pie. Han revivinado. Cris, Cris. Han revivido, porque estaban ahí, ellos estaban ya supuestamente daban con la sobra al cuello. Mira, seis puntos y listo, ya están ahí. Es por eso que no hay que dar mucha ni una selección, señor. No, si no, no hay ninguna selección muerta. Pero, chicos... Por ejemplo, los que están peleando en este momento son Uruguay, Chile y Perú. Paraguay tiene un nuevo entrenador. Paraguay ya, creo yo, que da un paso al costado. Los que pelean ahora serían... Si Bolivia ha revivido. Chile y Uruguay. Somos tres los que estamos peleando en la clasificatoria ahora. ¿Por qué no me digan que Bolivia va a pelear por la clasificación? Pero Bolivia juega en altura, hermano. Mira, sí, pero Bolivia no va a clasificar. Pero deja hablar a Cris, hermano. Deja hablar a Cris. Lo que pasa es que también los futuros han ayudado a todos. De abajo han ayudado. Colombia ha empatado. Ecuador ha empatado. Uruguay ha perdido. Señor, déjalo hablar. No le escucho. Por eso yo no escucho a todos. Escucho lo que... A veces veo que está en silencio, por eso hablo. Yo ahorita lo que digo es de que quiero una... Están hablando. No escucho. Sí. Una posición objetiva, quizás fuera del hinchaje. ¿No? Porque, por ejemplo, la vez pasada, Cris, yo te dije, y fue una de las personas que vio, Perú está jugando mal. Para mí está jugando mal. Y yo dije... Y mejor dicho, y Cris me dijo, no, pero Perú está jugando bien. O sea, ¿cómo no va a hacer eso? O sea, Perú está jugando bien. Y yo como que... Pero imagínate, mira. Ahorita dicen que está jugando bien porque le ha ganado a un Chile que no está en su mejor momento. Eso lo sabemos. Chile no está en su mejor momento. Y yo le dije, las otras dos fechas, Chile gana sus partidos y nosotros lo perdemos por confiados y por los mismos errores de siempre. Y Chile se despunta y nos pasa. ¿Sucedió o no sucedió? Sucedió, pero hay que considerar que primeramente Chile jugó con Paraguay. El partido pasado contra Paraguay, Paraguay no existió. Paraguay no propuso. Hoy día Venezuela propuso más que Paraguay, pero tampoco fue un equipo grande. Chile sumó 6 puntos y lo sumó regalados. Chile... Imagínate, Paraguay sin proponérselo, Paraguay ha tenido un buen inicio eliminatorio. Paraguay, si estuviese jugando mal o si no estuviese aprovechando las oportunidades, no estaría... Uy, ¿qué fue? Ahí está, ahí está. Nos asustan. Si Paraguay estuviese tan mal y sin fútbol como digamos, o sea, no estaría tampoco peleando el quinto puesto. O sea, ahorita está sin técnico, pero por los mismos resultados. Ahora hay que ver también cuántas cosas nosotros le aguantamos a Gareca, que imagínense que en otros países, por tener malos resultados, ya están sacando el técnico. Sí, así es, compañeros. Para ir cerrando, ya se ha pasado más de una hora. Ya estamos muy cerca de cerrar el programa. Quería comentar, o que comentemos todos los partidos también que se jugaron hoy en toda la jornada. A primera hora, Bolivia le metió un baile a Paraguay. Pocas veces vi a Bolivia pues haciendo lujos, haciendo tacos. Creo que Paraguay también tuvo sus posibilidades, pero finalmente Bolivia fue más. Fue contundente y lo goleó 4 por 0. Renunció, bueno, fue destituido el técnico Berizo y todo un terremoto en Paraguay, pero Bolivia le metió un baile. Muy pocas veces había visto a Bolivia ganar con tanta autoridad. ¿Cómo lo vieron ustedes, compañeros? Si pudieron ver el partido, yo vi una parte, pero me parece que Bolivia ganó muy bien el día de hoy, más allá de la altura. Sí, Gerson, yo vi el partido de Bolivia y la verdad es que Paraguay salió a proponer en realidad. Salió a proponer el primer tiempo, salió a proponer hasta que llegó el gol. Hubo sus ocasiones. Y un penal fallado. Claro, se falló un penal. Se falló un penal. Pero lo que yo digo es, o sea, Bolivia puede aprovechar su altura, ¿ya? Pero sería, no sé si lo van a tomar mesquinamente mi comentario, pero para mí sería aún mal al fútbol de que Bolivia nos represente en un mundial. Fuera de la altura no juega bien. Ya jugó en el Mundial de Estados Unidos 94. Claro, claro. Pero vamos a ver, vamos a ver, Bolivia se ha metido a la pelea con 12 puntos, se ha metido a la pelea a comparación de otras eliminatorias, pero vamos a ver, pues, si le alcanza, pues, también tiene un fixture no complicado, va a jugar con Perú y contra Venezuela, que en el papel para ellos, así también como nosotros pensamos, son rivales, no es un Brasil y no es una Argentina. Compañeros, a ver si Cris también pudo ver el partido de Bolivia. No, no pudo ver el partido de Bolivia contra Paraguay, sino inmediatamente, ahí les comento. Lo que sí veo que a Bolivia le vienen partidos difíciles, le viene primeramente un partido difícil en Perú, un partido con Chile, porque a los chilenos no les cuesta ir a jugar allá a Bolivia, de vez en cuando perdemos allá en Bolivia. También a Bolivia le toca jugar con Brasil, le toca jugar con Colombia, en Colombia, entonces para mí no va a ser un rival que sea posible de que clasifique. Por eso no los meto a los tres que están peleando, que para mí, como insisto, los que están peleando en este momento es Perú y les digo, no se mueran porque hayan perdido los últimos dos partidos y Chile y Uruguay son los que están peleando porque Colombia ya está arriba, está peleando con Uruguay. Así es. Colombia y Ecuador en un también buen partido que tuvo de todo, tuvo ocasiones muy buenas por parte de ambos, empataron 0 a 0, pero en un hecho bastante, pues en los minutos finales, Jerry Mina hace un gol pero con la mano, lo convalida en primera instancia el peruano Diego Aro, pero lo revisa en el VAR y pues anula el gol mediante el VAR y ante el reclamo de todo Colombia, pero finalmente quedó 0 a 0. Dicho sea de paso, se dio como 8 minutos de tiempo adicional, no sé por qué tanto, pero bueno. No, hasta más un tipo. Pero un resultado que le conviene a los demás equipos que están peleando por ese cuarto y quinto puesto, ¿no? Colombia y Ecuador relegaron puntos. Sí, sí, Gerson, yo también vi ese partido, más que todo por las apuestas, pero no, no solo a Colombia le anulan un gol, sino a Ecuador le anulan un penal que ya había cobrado Diego Aro. De hecho, a Ecuador le anulan un penal y Ecuador salió, no salió tanto a ganar el partido, sino salió a mantener el arco en cero, ¿no? Que era lo que buscaban, un empate. Ya si había la posibilidad como en el penal de aumentar y tratar de sacar los tres puntos, pues no la iban a desaprovechar, ¿no? Pero lamentablemente para ellos le anularon el penal y justo ahí cinco minutos después llega, no, diez minutos después llega el gol de Colombia, que también es anulado porque hubo un choque previo en la mano a Jerry Mina, ¿no? y le quitó la posibilidad de sumar de tres, ¿no? A Colombia. Ahora, lo que yo digo, Ecuador también tiene un fixture complicado, pero me gusta cómo juega Ecuador. Son rápidos, son efectivos y las pocas oportunidades que tienen las concretan. ¿Qué son atletas? Claro, claro, son más atletas que futbolistas se podría decir, ¿no? Pero sí, Ecuador para mí, Ecuador, de todos los que están compitiendo, es el que, para mí, es el que mejor juega. Después vendría a ser Perú. Así es, y finalmente, bueno, ya hablamos de todos los partidos, sobre todo el de Argentina con Perú. Finalmente Chile, pues, que ya en la fecha anterior se había recuperado ganándole a Paraguay dos por cero, ratifica, pues, esta recuperación goleando a Venezuela, que quizás es más flojito, pero le termina ganando tres a cero y aprovecho para nuestro amigo Cris nos cuente, pues, todos los detalles de este partido. Yo no lo pude ver si es cierto, pero goleó finalmente Chile tres a cero y se mete a la pelea con trece puntos, ojo que vamos a repetir justo en este momento la alineación, la tabla de posiciones. Brasil primero con treinta y un puntos, ya prácticamente clasificado, igual a Argentina con veinticinco, ambos yo creo que ya están clasificados, Ecuador con diecisiete, tercer puesto, cuarto puesto Colombia con dieciséis, quinto puesto Uruguay también con dieciséis, y Chile se metió a la pelea en el sexto lugar con trece puntos, trece puntos para Chile por encima de Bolivia que tiene doce, Paraguay con doce, Perú penúltimo se quedó con once y Venezuela cierra la tabla con siete puntos. Cris, ¿cómo viste el partido de Chile? ¿Qué nos podrías indicar del partido de Chile? Mire, lo que pasó hoy en el partido de Chile contra Venezuela, primeramente, bueno, figura que ganamos por tres cero, y cosa que sí, pudimos haber ganado por cuatro cero, pero lamentablemente Venezuela no propuso nada, Venezuela no tenía un equipo, no tenía un plantel, no fue un rival para Chile, entonces Chile aprovechó, hizo dos goles de cabeza, también un gol de Breveton, que si no tendríamos a Breveton en este momento, no estaríamos clasificando al Mundial, no estaríamos un poquito más arriba. La popula chilena. Sí, lo trajimos del Black Blue Royce, parece que es de Inglaterra. Fue un partido fácil para Chile, porque... Soteldo no estaba tampoco. Sí, Soteldo es el 80% de Venezuela, creo yo. Hay un tema de disciplina, hay un tema de disciplina con Soteldo. ¿Pasó algo? Sí, no, no estoy bien informado, pero parece que algo la escopiña y... Sí, me dijeron que se fue, fiesta con Gisus Romaní y unos jugadores más y que tuvieron unos problemas por ahí de indisciplina. Bueno, aquí en Chile, en Venezuela, en Venezuela, en indisciplina. Estuvo por ahí involucrado, también me dicen Gerson, solo que... No fue filmado. No, no lo han filmado, dicen, y... Y a pesar de que han estado torneando acá en Mega Plaza y... Y ya, pues, lo han sacado de la selección. ¿Para cómo hacer? Le quería preguntar a Cris, le quería preguntar a Cris, ¿se podría decir que Chile se ha recuperado pero ganándole a equipos que vienen muy mal como Paraguay que venía mal y ahora Venezuela que es el más flojito? Entonces, Chile se ha recuperado con equipos malos y digamos que Chile no está mostrando un buen nivel. Sí, Chile tiene un buen nivel. Tiene un buen nivel de jugadores. Lo que pasa es que el entrenador hemos pasado por distintas manos, entonces no han podido sacarle el mejor rendimiento a la selección chilena. Y sí, nos hemos aprovechado también de jugar con Venezuela y Bolivia. Así que hoy en día hablan, que Chile está peleando la cabeza, a Chile igual le vienen partidos difíciles. Pero hay que quedarse tranquilos porque Chile recién jugó con Venezuela y Bolivia. Yo se lo recalco y se lo sigo recalcando que es así. Para Cris. La jerarquía de Vidal. De Vidal. De Vidal. El partido anterior es el que empuja y es el que levanta a ese equipo. Sí, sí. Teniendo a Vidal en la cancha, aunque tengamos un equipo desordenado, siempre, siempre hay oportunidades de ganar porque siempre va al córnel. Se para bien. Yo tengo una pregunta, Cris. Tú como chileno, ¿tú a cuál prefieres? ¿A Eduardo Vargas o a Bain Brereton? En este momento a Ben Brereton. ¿Por qué? Porque Eduardo Vargas ya es un poco más lento que Brereton. Brereton tendrá unos 22 años, 21 años, tiene una velocidad, quiere ganar. tiene cabezazo, no sé si tiene mucho pase, tiene gol, lo que no tiene tanto Vargas. Vargas lo que pasó con él fue que estuvo jugando en un equipo, en un plantel de fútbol que tenía muchas estrellas al lado de él. Es por eso que también es uno de los goleadores de Chile. Pero también no, ahora, está jugando en Brasil, sí. Pero también él tiene que darle gracias que jugó al lado de Lesi Sánchez, Arturo Vidal y de otros jugadores más. Pero en este momento yo sí elijo a Brereton. Aunque sí me gusta ya ver... Las artes siempre es de hacer experimentos con la formación de Chile, es lo que me doy cuenta, ¿no? ¿Alguna vez ha probado a Eduardo Vargas y a Ben Brereton arriba o no? Todavía no... No lo recuerdo, no lo recuerdo que lo haya probado. Lo que pasa es que los últimos partidos que estuve viendo, porque los otros partidos de Chile no los estuve viendo por otros temas de estudio y cosas así. Vargas se lesionó ahora, entonces los últimos dos partidos no los he podido ver. Pero sí me gustaría ver en este momento teniendo a Vargas delantero centro, Sánchez y Brereton. Teniendo tres puntas podríamos pelear. Pero lo que pasa es que no tenemos un cambio. Si se nos lesiona alguien, ¿a quién colocamos? No tenemos a nadie. ¿Ustedes no pueden decirnos... ¿Otro delantero no tienen? Si se cae Brereton. Ustedes díganos, ¿qué otro delantero tiene Chile que se pueda colocar la camiseta de la selección? ¿Del fútbol local? Tampoco no hay. ¿De dónde? Pero chileno no hay meses. Yo me acuerdo que había un... Acosta que se analizan Acosta que... Había un delantero que era de la Sub-21 Tapia, creo. Tapia se apellidaba. Tapia. Hay un Tapia pero ese del 2003. De la Sub-17, Sub-21, creo que era así. Jugó el sudamericano acá en Perú y era muy bueno. Ya... Tapia, Tapia, Tapia. Es que esa... Esos chiquillos de la Sub-17 ya se perdieron algunos. Muchos de ellos se perdieron. Pero Tapia no recuerdo que tenga tanta categoría para colocarlo dentro de la selección. Bueno, compañeros, vamos cerrando el programa del día de hoy. Nos hemos pasado unos minutos más pero ha estado muy bueno el programa. Vamos a ir cerrando. Yacid, a ver tus últimos comentarios. Bueno, contento de estar acá en un programa más con ustedes, analizando la lamentable derrota de la selección, ¿no? Y, bueno, a los hinchas es decirles que no pierdan la fe. O sea, ustedes deben estar cabibajos, ¿no? Por la derrota de la selección, por las dos derrotas de la selección, pero posibilidades hay. Posibilidades de clasificar hay. Se nos viene un fixture, dos partidos que pueden ser ganables. Obviamente, no digo que se confíen, pero son complicados pero también son ganables. Podemos sumar de seis y meternos ahí mucho más cerca de la clasificación o del repechaje, ¿no? Y nada, decirles que no pierdan la fe nada más. Como dice el cuto, ¿no? La fe es la fe. Así es. Sobre todo a partir del tercer puesto o del tercer cupo en adelante está muy peleado. Nadie se ha despuntado salvo Brasil y salvo Argentina que ya están prácticamente clasificados. David Torres, tus últimos comentarios. Bueno, como hincha decirles también, ¿no? Como buen peruano que no perdamos la fe, a pesar de que ahorita estamos en un momento complicado, Perú puede dar el golpe, esperemos que sí, como peruanos, sinceramente lo espero. Y pues nada, que sigamos disfrutando de buen fútbol, que justo para hablar un poquito de eso, ¿no? Quizá hay un poquito más fuera del programa, se vienen buenas cosas en combinación futbolera y bueno, muy pronto ya se estarán un poquito enterando, ¿no? por ahí quizás nos vayan a ver en alguna foto o de una escapada que vamos a tener por ahí los chicos del grupo y pues nada, a disfrutar de buen fútbol, a seguir siempre a muerte con nuestras selecciones, incluyendo a Cris también, porque, bueno, la selección hermana es Chile, bueno, esperemos yo como peruano que podamos clasificar el repechaje, pero, bueno, nada, ¿no? cuídense, acuérdense que todavía el COVID sigue existiendo, así que hay que cuidarnos para poder regresar a tener bastantes gritos de gol del equipo de nuestros amores en este caso, ¿no? Y de nuestra selección también. Así es, ahora el turno del cierre de Miguel Vázquez, adelante Miguel. Nada, también decirlo casi lo mismo que ustedes dicen, ¿no? Si bien es cierto, vamos a decirlo así, estamos moribundos, pero no estamos muertos, entonces podemos estar complicados, ahorcados en UCI, pero aún no hemos fallecido, entonces creo que mientras haya vida y esperanza, todavía hay unos puntos por jugar, se vienen, creo que la fecha de noviembre, partidos accesibles que podrían escalar un poco pues a nuestra selección y por qué no revivir la esperanza que nos queda pues para poder tentar ese quinto puesto que creo que es a lo que aspiramos, ¿no? Nada más decirle pues que nos sigan como siempre en todas las redes sociales y estamos creo ya para el domingo nuevamente con ustedes, ¿no? Gracias. Así es, el domingo tenemos programa donde vamos a seguir ampliando algunos temas, pero también vamos a hablar del campeonato peruano que se va a reiniciar con la gran final probablemente que sea entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Cris, desde Chile, tus últimos comentarios. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa, creo que sí, el domingo podría estar, pero tendrían que anticiparme qué es lo que van a jugar, si juegan alguna final para ver el partido e informarme un poco. También les digo y les vuelvo a recargar que, dígame. Una pregunta, ahorita nosotros estamos acá, son las 10 y 12, ¿allá qué horario es? Aquí son las 12 con 12 de la madrugada. Eso es amor al fútbol, señores, ahorita pudieron estar durmiendo. Por eso tengo estos ojos así. Pero está que se queda por las transmisiones. Bien. me gusta. Claro. Un dato antes de cerrar. Dime. Un dato antes de cerrar, bueno, para los hinchas del torneo local, el sábado a las 3 y media juega Alianza Lima, que necesita solamente un punto para salir campeón. Y claro, y grita campeón, se podría decir, del torneo clausura, que prácticamente ya se estaría definiendo el título nacional con Sporting Cristal a fines de noviembre. Y nada. Tenemos que ir al Estadga. Sí, sí. No, no, no lo digo como por si acaso no es decir que no, que es de crédito. Me refiero para reportear, claro, bueno, para informar. Por acá, el único de Alianza me parece que es Jesus Romani, me parece. Ay, perdón, no puedo decirlo. ¿Salen a la calle usted o no? ¿Salen a reportear a la calle? Uy, la rosada. Vamos a empezar a hacer ese tipo de transmisiones. Sería bonito. ¿Tú podrías ser nuestro corresponsal en Chile? Oh, sí, si tienes buenas ideas y podría ser cuando jueguen los partidos en Berú o cualquier cosa podría salir a reportear algunos peruanos porque hay bastantes peruanos también. Sí, ¿no? Así es. Bueno, compañeros, ahora sí, vamos cerrando el programa. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Un saludo muy grande a los seguidores, al público en general. Sigan compartiendo la transmisión. Dejen su like en nuestra página Combinación Futbolera. Muy pronto, muy pronto, muchas novedades con el equipo de producción. Muchas gracias a Cris desde Chile, a todos los compañeros. Con nosotros será hasta el domingo en un nuevo programa. Para terminar, vamos a repetirles las fechas que se vienen para Perú. El día 11 de noviembre, Perú recibe a Bolivia en el Estadio Nacional de Lima. Perú contra Bolivia el 11 de noviembre. Y después, Perú visita a Venezuela el 16 de noviembre en un escenario todavía por definirse. Bueno, ahora sí, nos vamos. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. ¡Chau! David, te ve guapo. jejeje y